Música Servanceiro, aquí por la comunicación, eres tú mi máster, haz mordido. Servanceiro, mi espada, abaricida. No pude hablar, quedé sorprendido por su repentina aparición, perdí el habla ante la hermosa mujer. Servanceiro, no necesitas proteger el vecino, si no tienes la oportunidad de ganar la reja, lo habrás ganado. Servanceiro, ¿cuál es tu deseo? ¿Por qué ansiedad? El exacto día no sé de acuerdo a ser, una vez que lo pasea. Debo contar a mi máster mis deseos. Lo viro para llevar a cabo a su secretario, que no pude regresar en el camino. Pero quizás, solo quería morir a la persona. La persona que saque la espada de esta piedra se convertirá en reino inmortal. Arturia, piénsalo bien antes de sacarla. El que la saque, dejará de seguir. Sí, he venido solo con este propósito. De sacar la espada, pues cumplirá como reino. Dejé muchas cosas atrás. Aunque acabe con el bloque caído, no quisiera hacer nada. El reino protegió su reino, pero el reino no protegió al reino. El resultado no fue declarado, pero cierto es eso. Nos debería de haber casado para estar naciendo. ¡Viva! 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 ¡Viva!